A esta hora damos inicio a un viaje maravilloso, Bitácora para un destino, con Siboney Pérez. Muy buenas tardes apreciada audiencia, en la cual nos reunimos para compartir este programa de Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. De Venezuela para el Mundo, soy Siboney Pérez y le doy la más cordial bienvenida a este espacio Bitácora para un Destino. Aquí podrás disfrutar de 60 minutos de Buena Información, con invitados y temas especiales, de una manera sencilla y agradable, y sobre todo, cargado de excelente vibra y actividad. Así que prepate para vivir una hora amena, en donde podrás encontrar la brújula y la luz para construir un destino mejor, porque lo mejor de la vida es descubrir sus secretos y tomarlos. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba Buena Vibra Radio, o por nuestra página web www.buenavivaradio.com Hoy hemos preparado para ustedes un programa ameno, especial, con el tema Las 5 A's de la Felicidad, y estaremos disfrutando de nuestro invitado, Lenín Wilhelm. ¿Cómo podemos vivir felices? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué significa ser feliz? ¿Tienes claro lo que para ti es felicidad? Son preguntas que todos nos hemos formulado alguna vez en la vida. Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Y qué hacer para ser feliz? Disfrutar de la vida, gozar de cada pequeño momento y sentirse bien con uno mismo, son algunos de los ingredientes de la felicidad. Nos es difícil encontrar la felicidad porque la buscamos en el lugar equivocado. La estamos buscando fuera de nosotros, cuando en realidad viene de adentro. La buscamos con una actitud equivocada, porque la vemos como un fin o una meta a alcanzar, cuando en realidad es un proceso, algo que se vive día a día y momento a momento. Podríamos definir felicidad como ese sentimiento de plenitud que logramos cuando contactamos con nosotros mismos, con nuestra parte más íntima. Cuando llenamos nuestros huecos internos, estamos en armonía con nosotros mismos y no nos causa conflicto la relación entre lo que queremos y lo que vivimos. A nivel general, se puede decir que la gente es feliz cuando logra estar satisfecha con su vida. Podemos hablar de tres niveles de felicidad. El primero está relacionado con la sensación de bienestar general que tenemos como resultado de vivir momentos placenteros. Relacionados con aspectos de la vida diaria, como estar con amigos, en una conversación agradable, disfrutar de una película, un buen libro. Pero el segundo nivel es un poco más profundo. Es cuando nos metemos en la actividad que estamos haciendo y todo lo que alrededor pasa deja de existir para nosotros, porque estamos entrando en un estado de fluidez. Y el tercer nivel es el que nos proporciona una felicidad más profunda y duradera. Es la felicidad que surge de vivir una vida plena de sentir y significado. Cuando nuestra vida tiene un sentido de este tipo, nuestra felicidad se mantiene a pesar de los problemas y el sufrimiento que encontramos en nuestro camino. Todos los jueves a la 1 p.m. hora Miami, Buenavibra Radio transmite mi programa Bitácora para un vestido. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buenavibra Radio que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibraradio.com Vamos a iniciar nuestra conversación con nuestro invitado. Lenín es un técnico superior universitario especialista en informática, licenciado en administración y mención informática. Especialista en dinámica de grupo en el Centro de Investigación y Estudio de la Dinámica Social, alcanzando la mención honorífica como magna cum laude. Impactado por sus descubrimientos en la dinámica de las relaciones y conquistado por la programación neurolingüística, decide formarse como Practitioner en PNL, luego como Master Practitioner y como Trainer. Se forma como especialista en patrones hipnóticos y Design Human Engineering. Ya inmerso en las corrientes de vanguardia en la consultoría organizacional, se forma como Coach Ontológico Empresarial. Hoy en día es director del Instituto Venezolano de PNL y se dedica a promover la PNL en diversos ámbitos y también es director del grupo Impronta con sede en Panamá y fundador del portal PrometeOnline.com Lenín, mi estimado y apreciado mago, bienvenido a Habitácora para un Destino. Es un gran placer que estés en mi programa y que podamos compartir un tiempo sobre un tema muy bonito como es la felicidad y sus cinco A's. Este es tu espacio, este es tu tiempo, Lenín, bienvenido. Oye, gracias, gracias, Ivona, y de verdad, y súper contento de que me estés invitando a este espacio. Me encantó cuando contactaste y me hablaste de este proyecto tan bonito al que le estás llegando con este mensaje de prosperidad, de alegría, de crecimiento a tanta gente, ¿no? Y sobre todo confié completamente por la calidad de profesional que sé que tú eres y la calidad de persona, de mujer tan echapalante y tan estudiosa y además tan conectada y empática con las personas. Gracias, gracias, Lenín. Lenín, el tema para el que te invité que habláramos es justamente el de la felicidad y tuve la oportunidad de ver un programa donde tú, el tema es las cinco A's de la felicidad. ¿Nos podrías hablar a la audiencia en cuáles son esas A's de la felicidad? Bueno, primero te tengo que hacer una confesión. Ajá. Cuando yo estaba diseñando este mensaje, porque, a ver, cuando yo hago una cosa como esta, yo lo que pienso es en el mensaje que le quiero hacer llegar a las personas. Y entonces, bueno, es la felicidad, pues. Pero yo tenía como un conflicto con ese nombre porque es que vivimos en una sociedad donde la felicidad se ha convertido no en un estar, sino en una obligación. Vivimos en una sociedad, por ejemplo, yo siempre digo la sociedad del self, donde todo el mundo en las redes sociales es feliz. Donde, aunque tú estés como estés, tú te tomas la foto y pones la boquita así, sobre todo la muchacha pone la boquita así. Como un pinpollo. Como un pinpollo. Ajá, como un pinpollo. Y nos tomamos la foto. Y entonces, si estamos en reunión familiar, nos olvidamos de conversar con la gente que está con nosotros y nos centramos más en tomar la foto de lo que nos estamos comiendo y de lo chévere que lo estamos pasando. Eso sí, para ponerla y todo el mundo vea lo felices que somos. Aunque no nos hablemos en la familia, pero es importante aparentar que somos felices. Entonces, al principio, el nombre, yo decía, como que estoy jugando un poquito a eso. Pero pues dije, no, no, vamos a hablar de lo que es mi versión de la felicidad. Y para hablar de mi versión de la felicidad, también es importante hablar de lo que yo llamo el derecho a la infelicidad. Y el derecho a estar infeliz. Y fíjate la palabra que acabo de utilizar, estar, no ser infeliz. Yo prefiero hablar de ser feliz y de estar en momentos infeliz. ¿Y por qué yo creo que todo este tema me costaba tanto la cultura de la felicidad? Es porque, de alguna u otra manera, hay emociones que no nos gusta tocar. Hay emociones de las cuales no nos gusta hablar. O que no nos gustan que nos vean, sino contentos y felices. Y resulta que somos seres humanos que vivimos en emociones diferentes. Entonces, la alegría es una de las emociones. Y fíjate que ni siquiera estaba hablando de la felicidad, sino la alegría es una de las emociones. Pero tenemos otras tantas que también tienen un papel y que también son importantes en nuestra vida. Y el mensaje primero que quiero que se lleven es que no importa si tú vives en una emoción que no es la alegría, tú puedes igual ser feliz. Yo puedo estar hoy bravo. Yo puedo estar molesto hoy. Yo puedo tener una nostalgia. Yo puedo tener un momento determinado de tristeza. Yo puedo tener miedo ante una experiencia. Y, sin embargo, ser una persona feliz. Correcto. Puedo estar en un estado emocional X que me está hablando de un momento, de una situación, de una necesidad, además, interna y psicológica y que tengo. Pero yo puedo ser feliz a pesar de esa situación en la que estoy viviendo. Porque para mí, la felicidad no es más es como surfear dentro de una serie de emociones y una serie de situaciones. Es un estado en el que estoy surfeando dentro de esas emociones y situaciones donde yo puedo estar en equilibrio y donde yo puedo estar en equanimidad y puedo, entonces, resolver las situaciones de la mejor manera. Para mí eso es la felicidad. Por eso es que la cincuada de la felicidad no es ¡Ay! Ahora todos vamos a estar ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! Para 24 horas al día. Es que es imposible, además. Imposible. O sea, además, energéticamente no se puede. Exacto. Se agota el organismo. Exactamente. Y tú lo estás diciendo. Biológicamente, mantener esa emoción 24 horas al día es imposible. Porque el mismo cuerpo por momentos te manda a retirarte o te rechaza cosas o le da miedo a algunas cosas. Entonces, qué rico poder estar y convertirnos en personas que podamos surfear, vivir dentro de ese mundo emocional de la mejor manera. Entonces, eso es lo primero que te quiero decir. No existen emociones malas y no es la felicidad. Es que yo digo la felicidad con priapismo, ¿no? Que andamos con el tipo ¡Oh! No, no, no. Eso no. Una felicidad ecuánime. ¿Ven? Y que tenemos derecho a estar en momentos determinados fuera de esa situación de felicidad. Otro elemento interesante para hablar de la felicidad es de este triángulo del que muchos hablan, del ser, tener y hacer. Muchas veces estamos entrando nuestra felicidad en el tener. Entonces, yo voy a ser feliz cuando tenga una pareja, yo voy a ser feliz cuando tenga este empleo y después tengo la pareja y tengo el empleo y después voy a ser feliz cuando tenga la casa y cuando tenga la camioneta. Y el hecho de centrar la felicidad en el tener nos va haciendo que la felicidad sea una cosa siempre postergada. ¿Por qué? Porque estamos siempre esperando un poquito más para poder entonces darnos el permiso de experimentar la felicidad. Por otro lado, también está la gente que senta su felicidad en el hacer, ¿no? Entonces, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y entonces yo voy a ser feliz cuando me gradúe y cuando haga este diplomado y adicionalmente yo le meto una más a este triángulo de ser, hacer, tener. Ahora aparece una importantísima por el tema de las redes sociales que es el aparentar. A lo mejor yo ni soy, ni tengo, ni hago, pero aparento. Sí. Todo el mundo se comió el cuento y por ahí hay una persona que dice no importa que no lo seas, lo importante es que la gente te lo crea y lo importante es aparentarlo y decía ¡Wow! ¡Qué terrible! Porque estamos viviendo mucho en lo que opina el otro. Así es. Entonces estoy aferrado a ver cuántos likes tengo de esta publicación y cuántos seguidores tengo en Instagram y en Snapchat y veo mucha gente conectada en ese aparentar para poder tener más seguidores en redes sociales y es terrible porque la propuesta que yo tengo es de la felicidad está más centrada en el ser y eso tiene que ver con un metaprograma de interno centrado, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis reflexiones, con mis emociones, con mis creencias y con mis acciones más allá de lo que piensen los demás de esas acciones. Inclusive yo puedo hacer cosas o ser una persona que a algunos grupos sociales no les guste y sin embargo yo puedo ser feliz. Yo puedo tener una opinión que a la mayoría no le gusta y yo puedo ser feliz pues porque yo estoy interno centrado. O sea, mi felicidad tiene que ver conmigo. Entonces esa es una de la propuesta que trae. ¿Cuáles son esas 5A? Y yo decía, bueno, ¿por qué 5 y por qué A? Vamos a jugar como a los alcohólicos anónimos, ¿no? La A de los alcohólicos anónimos, entonces bueno, vamos a poner la 5A de la felicidad y son básicamente agradecer, aceptar, amar, aprender y actuar. Para mí esas son como la esencia de un estado de equilibrio y que nos va a permitir entonces eso que decía al principio, ese surf dentro de las emociones y las situaciones que todo ser humano vive, ¿no? Hablamos primero del agradecer. ¿Saben que este tema es de agradecer? Es una acción que me va a generar una emoción que inmediatamente genera repercusión en los sistemas donde yo estoy. Fíjense que interesante, es algo que yo experimento que además expreso porque el agradecer tiene, yo puedo estar muy agradecido por algo o con alguien, pero si yo no lo expreso no se termina de dar ese ciclo maravilloso de conexión con el otro. El agradecimiento tiene que llevar implícito la acción de agradecimiento y que inmediatamente va a generar una emoción positiva en mí, una emoción positiva en el otro y va a generar entonces una retroalimentación de conexión y de fortalecimiento de las relaciones. Me llena de energía, fíjate que es tan interesante Siboney, hay talleres donde yo trabajo esto y por ejemplo el tema de agradecer generalmente yo lo doy en las tardes y les mando un ejercicio a las personas para que se lo lleven para su casa. Entonces les digo mira, esta noche tú vas a llamar a una persona que tú sientas que le tienes que agradecer algo y que no se lo has dicho o una persona que se lo hayas dicho pero que tú se lo quieres volver a decir. Eso sí, no le voy a decir te estoy llamando porque me mandaron un ejercicio una tarea con una obligación una tarea y tengo que agradecerte eso. Ahí pierde el sentido. Ahí pierde el sentido, ¿no? Tú le vas a decir a la persona que muchas gracias y le explicas por qué le estás agradeciendo y cómo te sientes a partir de eso y mañana ustedes me van a contar qué sucedió y cómo te sentiste. Entonces, los comentarios al día siguiente son tan interesantes porque entonces te comentan cosas como bueno, cuando yo le di la gracia no sé, mi hermano ¿estás enfermo? ¿te vas a morir? ¿qué tienes? O la pareja ¿qué hiciste? O ¿qué me vas a pedir? ¿qué me vas a pedir? O mira, tú estás tomado, estás borracho. Sí. Qué tedioso. Qué tedioso, ¿sabes? Pero un comentario que ocurre mucho es ¿estás enfermo? ¿te vas a morir? ¿te estás depidiendo? Imagínate. Quiero demostrarle a la gente con eso. Es lo inusual que es el agradecimiento en nuestra cultura. Que cuando alguien hace una cosa como esa nos sorprendemos. Es algo así como que algo raro está pasando. No lo saben manejar de entrada. Pero lo que ocurre inmediatamente y también a partir de los comentarios de los participantes es que inmediatamente ocurre en el otro una acción de agradecimiento y de reconocimiento también. Entonces, cuando yo soy capaz de reconocerte a ti entonces tú me empiezas a reconocer a mí y es el acto mágico que ocurre en el agradecimiento que es el que se fortalece la relación. Empezamos a vernos y eso es importante reconocernos como humanos, como conectados. inmediatamente ocurre esa cosa de lo que dice la gente. Me sentía súper guau, no podía dormir, estaba súper contento. Mira lo que ocurre químicamente. Entonces, una acción que tiene una repercusión y en mi cerebro inmediatamente empieza a generar endorfinas y una química. ¿Y qué pasó? Lo que hice fue una acción natural que deberíamos tener todo el día. No cambié nada. No hubo un cambio en mi mundo. Fue algo que yo estoy haciendo que está impactando al otro y me está impactando a mí. Porque es que además a veces creemos que lo que la gente nos da, la gente cercana inclusive nos da, es porque como que no los merecemos, ¿no? Y porque eso está ahí y esa persona tiene que hacerlo. Mi pareja me lava la ropa. Bueno, es que ese es su trabajo lávame la ropa. No, apélate, ese no es su trabajo. Lo hace. Bueno, yo no le digo eso a mi esposa porque ella sabe que yo la quiero. Bueno, por eso fue que me casé con ella. Porque yo la quiero y yo cuando le dije que sí ya sabe que yo la quiero. Y todas las cosas que han compartido en estos años de matrimonio, eso es un tema de agradecerlo y agradecerlo todos los días. Todos los días. Es más, te agradezco porque tú estás conmigo porque además creemos que somos perfectos y resulta que si yo me estoy aguantando las imperfecciones de mi pareja, mi pareja también y se aguantan mis imperfecciones. Entonces, qué bueno que a pesar de que tú me conoces y conoces todos mis rollos y conoces todas mis debilidades, tú estás conmigo porque es una decisión que tomamos de estar juntos y eso se agradece. Claro. Entonces, oye, tú vas a un restaurante y el mesero te atendió bien y tú le dejas propina, está bien, es una forma de retribuirle su buena acción, pero ¿qué tal si le das las gracias? Mira, yo lo hago por norma general, yo a donde voy y me atiendo una cajera, gracias señorita, muy amable su atención y la gente te mira así como, ¿qué le pasó a este tipo? Porque normalmente no estamos esperando ese tipo de acciones y ¿qué sucede? Por ejemplo, en la residencia donde yo vivo, yo salgo y la gente que antes no me decía buenos días, ahora me dice buenos días y la gente que no sonreía ahora sonríe, ¿por qué? Porque es que yo le estoy regalando mis buenos días y le estoy regalando mis gracias y le estoy regalando mis sonrisas y si tú no me respondiste yo te las regalé igual. Claro. Y va a estar un momento que hasta el más duro se ríe contigo. Es una cosa que nace contigo y que comienza entonces a ser repercusión. Entonces es importante agradecerle la vida, agradecer dónde estoy, con quién estoy y agradecer, hay tantas cosas que hay que agradecer. Es que uno oyendo a Telegram no debería acostarse sin agradecer lo que te sucedió en el día, lo que consideres bueno o consideres malo porque por algo también pasan las cosas. Entonces es agradecer que tuviste un día para experimentar y experimentaste una gama de cosas. Exacto y agradecer todas las situaciones, inclusive hasta las situaciones incómodas. Yo salgo a pasear con mi perro, yo me siento tan agradecido porque tengo un perro que me quiere y que me comparte conmigo y que me lo disfruto ese paseo y ese paseo y miro la montaña y miro la playa y eso yo lo agradezco. Yo gracias porque estoy vivo y me puedo disfrutar estas cosas sencillas porque a veces estamos mirando para el piso. O estás mirando la cámara para el selfie. O la cámara para el selfie que salga bonito, ¿no? Entonces, que la foto salga bien. Yo no he visto el mar, pero tiene que salir bien en la foto. Es terrible cuando estamos teniendo la vida a través del lente para que lo vean los demás y me la pierdo yo. Así es. La segunda de las A es la aceptar. Y aceptar suena así como que aceptar, ya va, pero aceptar que sí, aceptar tu situación en este momento. Aceptar quién eres, aceptar tus errores, aceptar que a lo mejor no tienes la situación económica que tú quisieras tener, aceptar que, en mi caso, por ejemplo, que soy un inmigrante y que ser un inmigrante no es lo mismo que vivir en tu país. Y cuidado con esto. Aceptar no significa resignar. Aceptar significa entender la situación en la que estoy. Primero, saber cuánta responsabilidad tengo yo en eso. Segundo, entender y aceptar cuánto no tengo yo responsabilidad en esto. O sea, oye, hay cosas que te suceden y tú no tienes responsabilidad de eso. Ajá. Ajá. ¿Y qué voy a hacer con eso? Me pregunto ¿por qué? No, me voy a preguntar ¿para qué? Pero, para hacerme esa pregunta yo tengo que aceptar que yo estoy ahí. Estoy en esta situación. Yo no me puedo negar. No me puedo disociar. No me puedo hacer el loco. Yo escuchaba a algunas personas cuando emigré que me decían lo primero que tienes que hacer cuando te vas del país es ya más nunca ver noticias del país. No veas noticias, no veas nada de Venezuela, no veas nada de nada. O sea, te desconectas. Ya va, eso no es aceptar. Eso es negar. Eso es, ahí hay una negación. Ahí hay una disociación. Y sabe, mientras ocurre esa disociación, el proceso de transformación es más lento. Y por eso es tan importante lo que yo decía al principio, aceptar tus emociones. Si tú eres un inmigrante, por ejemplo, lo primero que tú tienes que aceptar es la tristeza que te da inmigrante y la rabia que te puede dar el hecho de haber tenido que salir de tu país por la situación en la que está pasando. entonces tú aceptas tu emoción, tú aceptas tu situación, pero inmediatamente conectarte con ¿y ahora qué hago con esto? ¿Ahora cómo yo voy a trabajar para ser productivo para mí, para los míos, inclusive para mi país? Entonces, aceptar tu situación. Ajá, ahora me sirve esta situación y es donde realmente cuando yo acepto es cuando yo puedo comenzar a cambiar. Yo recuerdo un caso muy particular que yo atendí con unas personas con aquel tema del paro petrolero en Venezuela. Conocí gente que una vez que le pasó eso, que se quedaron sin prestaciones, que se quedaron sin nada, bueno, aceptaron su situación y dijeron, bueno, esto es injusto y fíjate lo interesante, esto es injusto, pero es, ¿y ahora qué hago con esto? Aceptar inclusive no es justificar, no es hacerse loco ante las injusticias, es aceptar la situación que tengo. Pero fíjate que tuve un caso de una persona que hoy por hoy todavía sigue diciendo que es injusto lo que le pasó y está esperando que lo reenganchen en PDVSA y que le den su dinero y hacia qué lo llevó esa no aceptación de su situación en ese momento. Aunque se disoció de tal manera que se convirtió en una persona alcohólica, que empezó a consumir droga, o sea, se despegó totalmente de la realidad y a veces la realidad puede ser dolorosa, angustiante, triste, pero es y una vez que tú lo aceptas es una cosa así como, bueno, yo no sé, la gente que cree en Dios, yo creo en Dios, yo digo, bueno, Diosito, si tú me pusiste esta situación para algo será y entonces tú tú la aceptas y la transformas y es lo maravilloso de esta parte, aceptar para transformar, aceptar es el primer paso para lograr la transformación, no resignarnos a que la acepto y así se quedó. La tercera A es muy hermosa, amar, y amar, ojo, aquí pendiente, porque no es el amor de la pasión, no es el amor de, ay, qué lindo somos, el amor erótico, ¿verdad? No, tiene que ver con ese amor, sería el amor de solidaridad. Hicieron un estudio en una de estas universidades que empezaron a investigar cuáles eran las cosas que hacían que la persona se sintiera más feliz, es decir, qué acciones generaban más química de felicidad en el cerebro y descubrieron que la que repuntaba por sobre todas las cosas era hacer algo positivo por el otro y decía él me porque el arte de vivir es el arte de servir, que somos más felices en la medida en que hacemos que otras personas sean más felices. Fíjate qué cosa, ¿no? Y tiene que ver también con aceptar porque para solidarizarme, para amar al otro, el primer paso que yo tengo que hacer es aceptar a la persona, aceptar a esa persona que vive conmigo con todos sus errores y que a pesar de todos sus errores yo puedo ver las cosas maravillosas, las cosas positivas, es más, yo puedo ver el potencial que hay detrás de esa persona y está llevando a cabo y en lo que se puede convertir y yo amo eso y entonces amo y me pongo al servicio tuyo para ser un instrumento para que tú puedas transformarte. Hoy leí una frase que me encantó, la frase decía estoy ayudando a construir tus alas aunque vayas a volar. Qué bonito. Eso es amor, eso es amor, aceptar que en un momento determinado tú estás ayudando a la persona y bueno, a lo mejor esa persona va a partir de tu lado, sea tu amigo, sea tu hijo, sobre todo el amor con los hijos, el amor que no es egoísta con el hijo que tú lo ayudas a crecer para que vuele. Ese amor es el que más enriquece y por eso es que la gente cuando tiene hijos evoluciona tanto cuando realmente se conecta con el amor fraterno, que es el amor que se experimenta inclusive por una mascota, que tú sabes que ese perrito o ese gatito que tú tienes, si tú lo sueltas en la calle va a estar indefenso y que tú cuidas a esa mascota y que te vas de la casa y si estás más de 12 horas estás pensando en el perrito. Sí, de cómo estará. También genera esa cosa de la endorfina y de la química del cerebro. Entonces amar, amar desde la solidaridad, amar desde el servicio. Del desapego también, porque con esto que es la frase que estás diciendo de estoy ayudando a construir tus alas a pesar de que puedas volar, es que te voy a ayudar pero sin apegarme tampoco a ti. Exactamente. Hice un programa que tenía que ver justamente con la generosidad. Ajá. Todo el programa fue sobre ese tema y lo traté porque se ha visto en Venezuela por la misma situación, Lenín, muchas personas colaborando, dando comida, haciendo comida para dárselos a las personas en situación de calle y este señor tiene una fundación. Ajá. Que se llama Proyecto Dar justamente y él decía que la felicidad de él era no tanto que él le agradecía era las personas a las que él le ayudaba por él tener la oportunidad de estar al servicio de ellos y no al revés. Es que realmente eso es y es tan increíble que se demostró científicamente qué es lo que más produce una química de alegría, una química de felicidad. De felicidad. Es una lástima que solamente a veces recurrimos a la generosidad en situaciones extremas, en situaciones ¿por qué no hacer de esto más bien un acto de que todos seamos generosos en acciones pequeñas, sencillas, ni extraordinarias las acciones, sino acciones chiquitas, pero si aprendamos a darnos a nosotros mismos porque con nosotros mismos no somos generosos, Lenín, no somos solidarios. Bueno, pero fíjate que tú estás dando en el punto, ¿no? La generosidad que es la solidaridad de la que estoy hablando tiene que ver justamente con aceptar una situación aunque sea una situación dura y que en esa situación después que la aceptamos entonces nos transformamos. Mira lo que está sucediendo en Venezuela. Sí, están ocurriendo cosas muy feas, pero se ha generado una conciencia social en el ciudadano impresionante. Nunca había visto tantos movimientos, tanta gente, bueno, en el área que nosotros estamos como tú, como nosotros, se ha puesto el servicio de la gente de forma inclusive gratuita para hacer webinars, para hacer actividades presenciales, para hacer cineforos, para apoyar a la gente desde la trinchera que uno tiene, pues, desde lo que uno sabe. Cada uno conectado con el hecho de ayudar al otro, pero entendiendo que estamos encontrando una situación difícil, aceptándolo y transformando esa situación. Así es. Este comentario que acabas de hacer también es muy interesante, la generosidad que comienza con uno, que comienza con, empezamos a ser generosos y solidarios con los otros cuando somos generosos también con nosotros. Veo tanta gente que se cultica tanto, que se flagela tanto, entonces, ser generoso, no ser tan autocrítico, no ser tan duro con nosotros, darnos espacio, masajearnos a nosotros, acariciarnos a nosotros en el pensamiento, en la emoción, en la acción, regalarnos tiempo para nosotros, eso también es importante y agradecernos a nosotros, fíjate, agradecer, aceptar y amarnos. Hay gente que se hace, tú sabes, esos harakiris y se da esos latigazos y se autoflagela de tal manera que al final, bueno, se terminan como que autodestruyéndose. Sí, señor, y fíjate que generalmente una persona que hace eso consigo mismo lo va a proyectar hacia afuera, esa gente que está en crítica con los compañeros, con los empleados, con los hijos, es porque hay gente que tiene un alto nivel de autocrítica, entonces cuando tú ves esas relaciones tan torsionadas hacia afuera, yo siempre digo, conchale, pobrecito, en su intimidad, cómo será en su intimidad de él con él, cómo será esa mirada en el espejo que tiene esa persona, cómo será ese trato hacia ese espejo, es terrible, entonces ahí lo que vemos es eso. Cuarta A es muy interesante y tiene que ver con aprender y aprender desde adaptabilidad, la flexibilidad, la permeabilidad ante los cambios. Fíjate que estar tranquilos, estar felices implica un ser como un bambú y moverme en las situaciones. Me cambiaron este momento, me cambió la situación, pues yo me adapto y en la medida en que soy más flexible, voy a entonces a ser más agradecido, voy a aceptar más rápidamente mi situación, voy a adaptarme más rápidamente a esas situaciones y entonces no voy a sufrir porque soy capaz de ser como una plastilina en las manos de Dios y de la vida. Yo decía, yo nunca me iría de mi país, yo nunca me iría de Venezuela y hace tres años cuando decidí emigrar, yo dije, ok, voy a hacer esto y ahora cómo lo voy a hacer de la mejor manera y tomé algunas decisiones muy interesantes y hoy en día tres años después, gracias a Dios, con esa adaptabilidad, con ese agradecimiento, con esas ganas de dar, se pudo mantener un proyecto que le di mi vida en Venezuela y se la sigo dando y ese proyecto increíble que pensaba que podía morir cuando yo saliera de Venezuela, más bien creció, bien se expandió, entonces yo decía, qué mágico es poder confiar en la vida, qué mágico poder confiar en la gente, qué mágico poder confiar en tus proyectos y que tus sueños y tus ideas si se hacen con amor y entrega realmente van a dar su semilla y entonces ahora está ese proyecto corriendo en Venezuela y hay un proyecto aquí en Centroamérica y estamos haciendo un proyecto a través de la plataforma porque fuimos capaces de adaptarnos a ese cambio y no llorar solamente ay, me voy ahora soy un inmigrante sí, tiene sus desventajas ser un inmigrante pero sabe sencillamente cambia los problemas entonces, hey, donde estés vas a tener problemas el asunto es cómo me enfrento yo ante esos problemas y cómo me transformo cómo hago que esos problemas me transformen hacia lo positivo y hacia las cosas que aquí yo siempre digo en mis talleres que somos como un velero la fuerza propulsora de un velero es el viento el velero no tiene un motor entonces, la vida es el viento y yo soy un velero ah, pero yo puedo cambiar el curso del viento yo puedo cambiar la dirección del viento no, yo no puedo hacer nada con eso pero sí puedo cambiar la dirección de la vela y yo puedo decidir que si yo voy para el norte pero si el viento viene de una manera determinada yo cambio la vela para que me impulse para el norte pero eso sí tengo que tener mi norte claro yo tengo que tener mi objetivo claro para saber cómo carrizo muevo la vela para que no importa cómo venga el viento me lleve para el norte la posibilidad de aprender además yo digo que que aprender pareciera y a veces yo escucho a la gente que yo tengo 53 años y ahorita me fui para México a hacer un taller y hay gente que dice bueno, ¿hasta cuándo tú estudias? y digo, ¿será hasta que me muera? porque esto no es exclusividad de los jóvenes o de la gente en proceso de desarrollo no somos personas estamos en un proceso de desarrollo toda la vida a veces me preguntan la edad y yo que hey, cuando yo llegué a esta edad no me di cuenta me siento con la vitalidad y con las ganas de aprender oye, si bueno y este año por ejemplo he aprendido tan con el tema de la tecnología por ejemplo con todo esto del proyecto online me he metido yo en cada una de las áreas y aprendo esto y aprendo un software y aprendo de mercadeo online y aprendo y me parece tan maravilloso y me siento estoy haciendo un diplomado en un área totalmente nueva y eso me tiene súper excitada la mente claro y activo y te estimula claro te mantiene en un estado de juventud y aprender te mantiene joven además Lenín eso que estás haciendo te está conectando también con tu pasión y proyectos de vida así es que le da un sentido todavía mucho más profundo a lo que estás haciendo porque cada cosa está interconectada con esa pasión y ese proyecto de vida tuyo así es bueno, fíjate que es tan maravilloso yo digo Dios mío yo por qué no hice esto antes ayer abrí un programa de neuroemprendimiento y tenía participantes de Chile de Argentina de Venezuela de Panamá de Nicaragua de Estados Unidos cuando en un momento de un presencial yo pudiera haberle llegado a tanta gente con tantos distintos espacios ahora resulta que estoy generando un espacio donde le estoy llegando a más gente mi misión entonces de vida como tú decías tiene con estas herramientas un sentido más grandote todavía entonces de verdad que estoy super y teniendo ese elemento esa A de aprender no digo feliz así es porque lo estás conectando con todo Lenín además me veo más guapo y todo además un poquito más canoso pero eso te hace interesante también las canas claro claro saben que ese tema es interesante yo veo a la gente y tiene que ver con el hecho del aceptar veo a la gente luchando en contra de esos cambios por ejemplo me salió canas entonces me voy a pintar el pelo o voy a hacerme esto y veo tantas mujeres que se ponen el poco de cosas y los labios y los senos bueno chévere si lo quieres hacer bien pero si tu vida está centrada en eso o sea si eso es lo que te va a hacer feliz ahí hay una patología ahí hay un problema o sea tú lo puedes hacer porque a ti te va a la gana y tú tienes la plata y tú te quieres ver más chévere pero si si no tienes eso y no eres feliz porque no tienes eso ahí hay un problema porque no estás aceptando los cambios de la vida que son naturales claro me salió el pelo blanco bueno ya no voy a hacerle tan atractivo algún target pero hay un target que seguramente si lo voy a hacer atractivo seguramente ya y aceptas que la vida es transformación y que tú estás transformándote con eso bien a ver y la última importante tiene que ver con el actuar actuar en consecuencia todo esto ah yo puedo ser agradecido ajá actúe ¿cómo? dígalo compártalo hágalo parte de su vida ah yo puedo aceptar ok actúe en consecuencia transforme su vida a partir de la situación que tiene ah yo amo ok haga sea solidario actúe participe en una organización inicie proyectos ayude a la gente acepte quiera a la gente de su familia porque a veces también somos chévere para afuera y en la casa no como decimos en Venezuela luz para la calle y oscuridad para la casa y aprender actúe en consecuencia busque informe se lea haga talleres pongo a veces ver documentales en Netflix y o National Geographic y cuántas horas a veces perdemos viendo películas locas videos locos y hay tantas cosas por aprender en el mundo en la vida de historia de ecología y resulta que estamos viendo cosas terribles hay muchas cosas por aprender entonces conectarnos con la acción en todas las áreas que comente arriba que es lo que nos va a llevar a ese estado de felicidad que insisto no es un estado de alegría perenne es un estado de equilibrio perenne los budistas tienen una frase una palabra que es la ley de impermanencia que es anicha y anicha es esto también va a pasar y que es lo que aprendí en este momento que si estás triste anicha esto también va a pasar y si estás rabioso anicha esto también va a pasar pero si estás alegre anicha esto también va a pasar y si estás siendo súper exitoso anicha esto también va a pasar y cuál es el aprendizaje de la anicha es ser humilde ante todas las situaciones de la vida y ser humilde aceptando que esto es un momento y que este momento yo lo voy a utilizar para transformar ese es el creo que el mensaje más importante de estas 5 A muy bonito eso que te dices en cuanto a la humildad y que estemos conscientes Lenín de eso la vida es equilibrio todo en la naturaleza está en equilibrio todo y nosotros pues somos parte de esa naturaleza y cuando nuestro organismo está en equilibrio entras en ese estado de felicidad de bienestar de plenitud de sanidad mental incluso donde tú sientes que estás respondiendo como tienes que responder tú todo tu sistema así es totalmente yo también creo en Dios tú mencionaste a Diosito y ser humilde ante una grandeza y una magnificencia que es la vida así es que es el milagro de la vida todos los días Lenín que me encuentro en mis pacientes que me dicen no tengo ganas de vivir no sé todavía porque estoy viva esta mañana juntamente una paciente que le di de alta su motivo de consulta fue ese no tengo ganas de vivir no quiero seguir viviendo muy trágico y doloroso escuchar que una persona te diga no quiero vivir no sé para qué estoy viva y cuando esta mañana yo le doy de alta me dice ¿sabes qué? que ahora me sobran las razones para las cuales yo tener que vivir y por las que yo quiero vivir qué bueno que tú te estás dando cuenta y por eso te estoy dando de alta o sea por todo un trabajo que se hizo por esto del jaraquire de la flagelación el no saber aceptar el ir contra corriente el no amarse el no tener estas cinco A's que tú mencionas Lenín y eso es lo que conforma muchos de los dramas y las tragedias que tú ves tú dices este es el drama y son cinco cosas que tú has mencionado el agradecimiento el aceptación el amor el aprender y el actuar que no son difíciles y la pregunta es ¿cuánto cuesta? así es ¿cuánto cuesta esto? así es ni lo venden en la farmacia ni lo pido por Amazon ni nada eso está ahí al alcance de nosotros es una decisión personal Lenín oyéndote esta rica conversación blastes de la flexibilidad como parte de la adaptabilidad la penualidad ante los cambios y esa también es una condición para la resiliencia somos más resilientes también en la medida en que ante eso que tú decías de aceptar una situación que la pregunta es ¿para qué está sucediendo? la acepto ¿qué voy a hacer con ella para poderla transformar? y eso es lo que nos va a hacer también a nosotros más resilientes fíjate que esa palabra es sumamente interesante los estudios de resiliencia dicen que aquellas personas sobre todo se hizo con niños y adolescentes en situaciones precarias pues muchachos que no tenían padres o de muy bajos recursos que pasaron situaciones muy difíciles y que se les enseñó o pudieron adaptarse y pudieron tener una vida mejor una situación mejor y una de las características que tienen estos chicos es que tienden a disfrutar más de las cosas que les pasan y tienden a ser más agradecidos tienden a ser más empáticos y tienden a ser más solidarios fíjate que interesante tienen la 5A de la felicidad así es entonces yo digo wow que la vida los haya puesto en una situación tan difícil y la resiliencia que es la capacidad de doblarme sin partirme esos muchachos no se quebraron sino que se fortalecieron y se convirtieron en unos seres humanos fabulosos productivos y además capaces de relacionarse y comunicarse y disfrutar de la vida de una manera tan plena y sin el rollo y el resentimiento de que ay porque yo era pobre porque yo pasé no 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 ya está eso me sirvió yo he tenido clientes por ejemplo tuve uno que tenía HIV y esa persona un día me dijo Lenín yo le doy gracias a la vida por este HIV y yo le digo ¿por qué? porque desde que yo tengo esta enfermedad yo empecé a disfrutar la vida yo empecé a estudiar yo me conecté con objetivos de vida yo empecé a entender a los demás yo empecé a querer a la gente yo empecé a apreciar la vida y a las personas que me rodeaban esta enfermedad se convirtió en una bendición fíjate que interesante eso es resiliencia y pasa por todas estas primero aceptar que tienes la enfermedad ahora la acepto para morir acepto y qué hago yo con esta situación y cómo construyo que esta situación me convierta en alguien mejor entonces eso es lo interesante de ese tema de la resiliencia ¿no? es muy frecuente que personas que han pasado por situaciones incluso experiencias muy cercanas a la muerte salen transformados así es y la pregunta a veces que yo me hago es es necesario tener ese tipo encuentro tan cercano con la muerte para uno poder transformarse pudiéndolo hacer de una manera menos dolorosa bueno yo creo en la vida yo he encontrado que cada uno tiene su camino hay gente que crece por decisión por oportunidad por deseo por proyección por sueño y hay gente que crece porque le dieron palo pues la vida te dio palo y tú te moviste así es y entonces después a partir de esos palos tú empezaste a ver las oportunidades y te transformaste ahora lo que sí es interesante es ver que estas por ejemplo eso que tú estás comentando estas experiencias cercanas a la muerte o lo que estamos viviendo en Venezuela definitivamente nos sensibiliza empezamos a ver cosas que antes no veíamos empezamos a reconocernos ahora a partir de esos trancasos que hemos recibido como una experiencia de muerte eso indica que también entramos a otros niveles de conciencia también Lenín a unos niveles de conciencia menos yoístas menos egoístas menos ir más hacia el otro en ese nivel de conciencia pues de colaboración más que de competencia más que de de egoísmo sino más bien menos eso de la solidaridad que estabas mencionando sí porque es que tenemos que terminar de entender que somos parte de lo mismo yo siento que nosotros los seres humanos y tú lo decías hace un momento estas cosas no cuestan nada estas cosas no son más que decisión estos son chips que están puestos ahí y que yo lo que tengo que hacer es activarlo naturalmente nuestra especie tiene esto más todas las especies fíjate un perro tú le das comida a un perro y el perro inmediatamente te lo agradece y después te mueve la cola inmediatamente el perro se conecta con el agradecimiento y no solamente con el agradecimiento después si ve que te pasa algo el perro te defiende entonces con la solidaridad ok entonces somos parte de una naturaleza somos parte de la tierra tú dabas el ejemplo de la tierra la tierra es un sistema nosotros estamos insertos en ese sistema y todos los seres humanos somos una raza me llamaban la raza cósmica somos uno solo ver en este momento que todavía hay gente con prejuicios por ejemplo que si eres negro que si eres blanco que si eres homosexual que si eres católico o musulmán que pasa somos parte de lo mismo conectarnos entonces con estas cosas la solidaridad es lo que nos va a permitir generar la ecología necesaria ocurran estos desastres a nivel personal a nivel sistémico a nivel planetario Lenin integrando todos estos temas tan interesantes tan bonitos además el tema a mi me gusta como lo has aplicado a tu vida hablaste del aprendizaje que todavía tus 50 y tantos años 53 años sigues aprendiendo y eso te tiene rejuvenecido como has ido aplicando las otras A's a tu vida con esta diferencia que tú haces entre el estar y el ser feliz ok fíjate que el ejemplo que he venido colocando y del que he venido hablando a lo largo de esta conversación el hecho de emigrar y lo primero que yo hice fue reconocer que eso iba a implicar un cambio pero que yo no iba a abandonar el proyecto del Instituto Venezolano de PNL o sea yo no voy a dejar como dicen algunos quema los barcos y sal para el mundo y yo decía no voy a quemar esos barcos porque yo voy a quemar esos barcos si esto es un proyecto tan bonito que ayudaba a tanta gente entonces el primer compromiso fue seguir trabajando con ese proyecto allá aunque yo saliera del país y eso implicó al principio mucho trabajo fue un gasto energético adicional pero cuando tú haces esas cosas con gusto con amor y empiezas después a ver los resultados tú dices wow valió ese esfuerzo desde el agradecimiento desde la aceptación desde la acción completa no voy a soltar y por otro lado el tema de ser inmigrante yo no te voy a decir que es una cosa fácil que es chévere si eres extranjero siempre lo diferente se ve distinto el que es extranjero siempre te van a ver hablas diferente comes diferente te mueves diferente caminas diferente bailas diferente vas a llamar la atención entonces ese fue el primer reto ¿no? el decir wow ya va me mimetizo entonces yo voy a querer actuar como el de aquí y voy a a usar las cosas de aquí hey eso es chévere eso es integrarse pero yo no voy a cambiar mi esencia yo no voy a cambiar mis raíces ni mi identidad integrarse no implica este perderse porque tenía cuando me vine 50 años de historia en mi Venezuela y pues esas son tus raíces y ya tú no puedes perderte cuando migras porque ese perderte implica desconectarte de una cantidad de cosas maravillosas que traemos y que entonces vamos a perder eso también cuando migras tú no puedes hacer borrón en cuenta nueva tú tienes que agarrar lo mejor que traes y es una oportunidad maravillosa para decir ok me voy a quedar con lo mejor que traigo y este sí es el momento de empezar a decir ok voy a cambiar las cosas que no me sirven y voy a empezar a tener conducta por ejemplo de cosas que siempre quise hacer en Venezuela fíjate una cosa que yo hice cuando llegué aquí es que me metí en una escuela de música y era el estudiante más viejo de la escuela estar reléctrica con el poco de chamitos ahí y sabes que me lo disfruté el hecho de que era el único peli blanco en la escuela me lo disfruté y ya es mi situación y la vivo entonces ah pero era la oportunidad para decir yo siempre quise hacer esto allá porque en esta nueva oportunidad que la vida me da porque no empiezo a hacer esas cosas que no hice en aquel momento entonces empezar a ver más allá de lo triste de la migración ver la migración como que también hay una nueva oportunidad sin dejar de conectarte con la nostalgia que te da el haberte ido de tu país y de haber tenido que despedirte de tanta gente que tú amas entonces establecer ese equilibrio entre esas dos cosas es un arte sabes es un trabajo pero se puede hacer y yo creo que una de las cosas que más he ganado Sibonei a partir de estas A y a partir de estas experiencias que en estos días a mí me preguntaban Lenín ¿y te vas a quedar para siempre a vivir en Panamá? ¿te vas a devolver en algún momento a Venezuela? y yo me sonreí y fue tan rica la respuesta y la sentí tan conectada que yo le dije ¿sabes qué? no sé pero lo que sí sé es que para donde vaya yo voy a estar bien porque siempre voy a estar haciendo lo que me gusta donde esté voy a estar bien voy a estar sabroso voy a estar conectado porque además el trabajo que yo hago es con gente no hago trabajo con nacionalidades no importa la nacionalidad con que yo esté trabajando no importa la persona el ser humano pero en el fondo somos una raza que a la final lo que quiere es ser abrazada quiere ser querida quiere aprender y a la final todos los que queremos ser felices y vivir en armonía qué rico poder hacer una conexión con personas Lenín y un mensaje final que tú quieras transmitir que tú quieras dejar como tu paso aquí en el programa para la audiencia yo creo y voy a tomar algo que tú dijiste me conectaste mucho con esta paciente que tuviste que decía que no tenía ganas de vivir y que ahora le sobran las razones me emocionó mucho eso además es tan rico cuando tú trabajas con alguien y ves esa transformación y te dices wow esto que hago es maravilloso a uno también lo transforma esa transformación terminas tú más agradecido con el paciente que el paciente contigo yo creo que lo más importante es mirar hacia el futuro empezar a mirar menos para atrás y más para adelante es conectarnos con un objetivo es tan importante pero más con objetivos del ser eso que yo decía hace un momento yo no sepa dónde voy a vivir yo no sé si voy a tener una casa o un apartamento o en qué país voy a estar si voy a tener un carro o una camioneta no me importa eso ya no me importa tanto lo que sí me importa es que donde vaya yo voy a estar bien y voy a ser feliz y voy a hacer lo que a mí me gusta eso es lo importante y fíjate eso sigue siendo un objetivo pero no es un objetivo del tener ni el hacer ni el ser y cuando nos conectamos realmente y profundamente con esos objetivos del ser el hacer el tener va a venir solo y el hacer va a venir solo y el aparentar no lo vamos a necesitar exacto eso queda desechado totalmente porque el que es no necesita aparentar claro para nada para nada porque ahí es donde realmente sale ese ser auténtico genuino así es la esencia verdadera pues no necesitas entonces aparentar para sentirte o creer que te sientes feliz me gusta ese mensaje Lenin y cómo puede la gente contactarse contigo cuáles son tus redes sociales Lenin en Venezuela con el proyecto de difusión de la PNL pueden conectarse a la página triple W y VPNL Instituto Venezolano Programación Neurolingüística .com.be con el proyecto que tenemos en Centroamérica y hacia el sur también estamos ahorita por ejemplo mucho en Perú y estamos abriendo probablemente el año que viene en Chile pueden conectarse a través de grupoimpronta.com y el nuevo hijito bello que tenemos es la plataforma virtual prometeoonline.com con una sola o así como prometeoonline.com ahí vamos a estar subiendo programas virtuales entonces talleres cortos conferencias es mi nuevo hijito y estoy muy contento con ese hijito son partes de los frutos que están dejando como legado Lenin porque al final de cuentas uno tiene que ver cuál es el legado también que deja para la humanidad ¿no? en eso de ser generoso bueno que voy a dejar que contribuya a ser un mundo distinto exacto bueno fíjate por ejemplo algo que estamos haciendo en Venezuela y se ha metido muchas personas de otros países es que cada 15 días estamos dando un webinar gratuito con diferentes temas para que la gente que de repente está en otras latitudes o que de repente no tienen el momento para hacer un programa puede enriquecerse como esta actividad que tú estás haciendo que me parece tan linda oye la gente está conectada escucha la radio y escucha este tema y algo se lleva y se enriquece si por lo menos le dimos un rato que la conectamos con una cosa sabrosa y apoderamos a la gente ese es nuestro trabajo así es y por eso es que nos entusiasma oye Lenín de verdad que ha sido un verdadero placer este reencuentro contigo de esta conversación el que hayas estado aquí en el programa con nosotros compartiendo no tengo palabras en esto de agradecerte porque bueno nos conocemos y gracias inmensa no solamente por la 5A que nos has regalado sino por ser tú por ser ese Lenín que yo llamo Lenín mi mago el mago Lenín de verdad que muchísimas gracias muchísimas gracias por ayudarme en este proyecto también gracias a ti gracias a ti de verdad porque pasamos un rato súper rico un rato súper contento y bueno verte teníamos rato que no nos veíamos y que no hablábamos qué maravilla esto de la tecnología que nos acerca no importa que estemos lejos físicamente lejos físicamente Lenín pero cerca en el corazón gracias de nuevo recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales en twitter e instagram arroba buena viva radio o por nuestra página web www.buenavivaradio.com si te preguntara en este momento qué te impide ser feliz qué me contestarías las personas que han elegido ser felices a pesar de son aquellas que muchas veces mojarán sus sonrisas con lágrimas son aquellas que si se caen se levantan vuelven a levantar la cara y siguen caminando con su mirada puesta en el cielo la incongruencia está en que a pesar de que queremos ser felices somos tan absurdos que nos olvidamos de gozar de lo mucho que tenemos por aferrarnos a lo poco que nos falta amigos llegamos al final de nuestro programa confío en que podamos coincidir una vez más en Buenavivar Radio el próximo jueves a la 1pm en compañía de nuestro gran y exitoso equipo dirigido por David Hernández porque donde quiera que estés estás en Buenavivar recuerda hacer tus comentarios o sugerencias a través de nuestro twitter e instagram arroba Buenavivar Radio en la producción y conducción está servidora Sibona Inter y si quieres pasar de oruga a mariposa te apoyo a equilibrando la transformación visita mi blog Bitácora para un destino donde encontrarás temas orientadores y otras perspectivas de verte a ti y al mundo puedes seguirme a través de mis redes sociales twitter e instagram arroba guerrera cojos te invito a que sigas en sintonía de la variada programación de Buenavivar Radio que Dios nos bendiga y hasta la próxima semana y hasta aquí hemos llegado en este fascinante viaje te invito para que la próxima semana volvamos a emprender una fantástica aventura en Bitácora para un destino y hasta la próxima semana y hasta la próxima semana y hasta la próxima semana y hasta la próxima semana